Desde que se publica el Real Decreto ya anunciamos la impugnación, recurrimos al defensor del pueblo hasta en tres ocasiones diciendo que se ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva y que además está originando una situación de desgobierno y de confrontación entre los colectivos profesionales y que se ha generado a su vez una situación de inseguridad entre todos los enfermeros. Se ha creado un problema que afecta de manera directa a profesionales y usuarios causando un perjuicio que tenemos que gestionar desde el ámbito autonómico. Un problema que muy a nuestro pesar no podemos atajar por falta de competencia legislativa. Pero desde la Consellería vamos a seguir combatiendo esta medida. Ya hemos exigido al Ministerio de Sanidad la retirada del decreto. Yo creo que hay que hablar de tres tipos de reales decretos. El Real Decreto que se publicó en el BOE, el que nos quieren hacer vez después del 3-2 y el que deberíamos estar hablando. Un Real Decreto no puede alterar lo que dice la LOS en relación a las enfermeras, que es que le corresponde a las enfermeras nada más ni nada menos que la dirección, evaluación y prestación de los cuidados. Y ese es un aval jurídico para desarrollar su autonomía científico-técnica. ¿Realmente está diciendo que todo lo que hace la enfermera tiene que diagnosticar y prescribir al médico? En absoluto. Porque esta norma solamente regula un aspecto muy concreto de la actividad. Estamos hablando de pura prestación farmacéutica. ¿Este Real Decreto afecta al calendario vacunal oficial? Claro que no. Porque las vacunas es una prestación sanitaria que tienen los usuarios y pacientes de los servicios de salud y se le tiene que prestar. Este Real Decreto regula la futura, entre comillas, participación de la enfermera en la prestación farmacéutica. No condiciona ni altera la práctica actual, pero sí es cierta una cosa que tiene aspectos muy negativos, como es la acreditación y como es la publicación o guías. Lo importante del día de mañana es que esto se desarrolle bien, que se produzca la modificación del 79 y de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, donde realmente se ponga de manera clara la prescripción colaborativa de alguna manera, dejando claro luego el tema de la acreditación subier, el seguimiento, en fin. Los médicos utilizan los diagnósticos basados en el código CIE y los enfermeros, por ley, tenemos que utilizar los diagnósticos enfermeros basados en el código NANDA. Con lo cual, sí que hay un reconocimiento, por ley aquí en España, de los diagnósticos enfermeros. Pero, curiosamente, ese reconocimiento no se traslada luego al Real Decreto de Prescripción. La enfermería tiene mucha más carga en FTS y muchas más horas lectivas que podología y que odontología, no así en medicina. Por lo tanto, si tenemos más carga lectiva, tenemos los diagnósticos reconocidos por ley, alguien nos tendría que explicar por qué no estamos en las mismas condiciones que los podólogos en este Real Decreto. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana también lo ha recurrido, ha sido admitido a trámite ya nuestro recurso y estamos ya preparando las alegaciones que ya os adelanto, que no solamente van a ir contra el artículo 3.2. El famoso artículo conflictivo carece, desde el punto de vista, de virtualidad práctica y no puede ser inmediatamente aplicado al no haberse desarrollado el procedimiento previo de acreditación de los enfermeros ni validado las guías médicas que deben regular la participación del enfermero en la prescripción. En tanto, se desarrollen esos dos requisitos y, por tanto, de manera transitoria, los enfermeros están habilitados para aplicar los protocolos de prescripción vigentes en la actualidad. El profesional necesita el respaldo de la consejería. Si tenemos ese respaldo, podemos actuar perfectamente sin ningún miedo. Nosotros fuimos la primera sociedad científica que se posicionó en contra del decreto, sobre todo porque nosotros venimos trabajando para potenciar la atención primaria y, sobre todo, para potenciar los cuidados. En Europa, en Suecia prescriben las enfermeras, en Inglaterra prescriben las enfermeras, en Irlanda prescriben las enfermeras, en Francia prescriben las enfermeras. La prescripción colaborativa se utilizó para el seguimiento individualizado de aquellos productos farmacológicos que estaban relacionados con procesos asistenciales. Lo que recetamos nosotras fueron productos y accesorios. Y los medicamentos no llegaron ni al 0,13%. Estábamos trabajando en diabetes, estábamos trabajando también con los anticoagulantes orales, el cintrón varparina. Estamos trabajando actualmente en sedación paliativa. Se utilizó esta forma, que es una acreditación abierta y permanente online, que después tiene un paso B, que es a través de la Agencia de Calidad Andaluza, en el que había que asumir una serie de casos prácticos y resolverlos. Y después, que la Agencia de Calidad diera el visto bueno. Han llegado hasta 7.600 enfermeras prescriptoras. El perfil de esta enfermera, el 61% ha sido en primaria, como he dicho, sobre todo porque en el hospital no hay acceso, hasta ahora, al aplicativo de prescripción. Se está implementando, ¿no?